El municipio de Iztapa Escuintla, a pesar de ser un municipio turístico, debido a que cuenta con el río María Linda, así mismo también las playas de agua salada. Este municipio luce descuidado y sucio, han indicado visitantes que llegan a este lugar, que prefieren regresarse al puerto de San José o pasar a Monterrico. Debido a que en este sector se puede observar bastante basura acumulada en las calles, así mismo también algunos animales muertos con olores fétidos, esto en los canales de dicho municipio. Hasta el momento también la playa no tiene acceso a pie, ya que las personas tienen que pagar lancha para cruzarse al otro lado. Sin embargo, en el otro lado de la playa lo único que se puede encontrar es basura. Los vecinos y comerciantes de este sector piden a las autoridades mantener limpia el área, para ser atractivo a los visitantes que solo llegan y después se van para otro lugar al ver lo desordenado del municipio. Con imágenes de Ana Vázquez, reportó Julio Arriola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.